como desbloquear iphone sin perder información bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en este vídeo tutorial les muestro cómo desbloquear un teléfono iphone sin perder datos o informaciones doy una breve introducción para que entiendan a quienes va directamente esta solución y así solucionar de una vez sus problemas en el tema de bloqueo este método de desbloqueo va para los que necesitan desbloquear su id de apple o sea para los que se les olvidó su contraseña de su id de apple o se les ha deshabilitado o no se puede desactivar el fmi o error al restablecer de fábrica su iphone también esta solución es para los que necesitan desbloquear su dispositivo con el código de acceso de pantalla por ejemplo el touch id face id código de acceso de cuatro dígitos o seis dígitos o el código de acceso de alfanumérico como también para los que necesitan desbloquear su iphone porque se les olvidó el código de acceso del tiempo de pantalla no se pueden omitir los controles parentales o no desean borrar el dispositivo para eliminar el código de acceso y por último sirve también para los que necesitan omitir el bloqueo mdm tal es como atascado en la pantalla de inicio de sesión de administración remota las funciones completas del dispositivo son limitadas por algunas razones así que si tienes uno de estos problemas con esta herramienta de desbloqueo pueden solucionar sus problemas la página de herramienta del desbloqueo pues es esta como ya están viendo en pantalla y bueno para empezar el link de descarga les dejo en la descripción de este vídeo como también el primer comentario bueno como primer paso tienen que descargar el software y estamos aquí clic donde dice descargar ahora bueno ya cuando hayan descargado el software el siguiente paso es instalar recuerden que este software está disponible para windows y mac que le damos en instalar y esperar un momento para que se instale nuestro software después de instalar el software le damos clic en iniciar yo ya tengo la licencia así que voy a ingresar mi licencia en donde dice comprar ahora bueno pero también tiene la versión gratuita así que y yo como en mi caso ya tengo mi licencia así que voy a ingresar mi licencia y listo así que ya tengo mi licencia bueno aquí podemos ver que este software ya nos ofrece las cuatro funciones las grandes las grandes funciones que son cuatro y claro que con cada con cada función pues pueden desbloquear varios tipos de bloqueos dependiendo de lo que tenga su iphone en algunos y se borrarán los datos mientras les voy a enseñar uno por uno les voy a ir comentando en algunos y se borrarán los datos pero en otros no entonces hay que tener en cuenta eso entonces por ejemplo con esta primera función dice disbloquear el id de apple hay que decir admite lo que rey ser admite eliminar el apple id en dispositivos con la autenticación de dos pasos activada y por supuesto tienen que tomar en cuenta la advertencia aquí dice el uso del lo que rey ser para desbloquear el id de apple borrará todos los datos de tus dispositivos por favor no desconecte su dispositivo durante el proceso para versiones de años 11.4 y posterior si buscar mi iphone está activado necesitará la contraseña de pantalla para configurar el dispositivo después de desbloquearlo si damos clic aquí iniciar comprobar y confirmar el estado de su dispositivo aquí pues hay que ver esto también en caso de esta función pues dice asegúrese de que la contraseña de pantalla y la autenticación de dos factores están activadas de lo contrario su dispositivo podrá ser bloqueado por el bloqueo de activación así que paso 1 si la contraseña de pantalla está desactivada por favor establezcala primero y paso 2 compruebe los ajustes id de apple contraseña y seguridad para activar la autenticación de dos factores aquí por ejemplo pues ya estamos en el último paso que dice advertencia por el rato los datos al usar unictool lo que rey ser para desbloquear su dispositivo paso 2 de punto 2 asegúrese de que la contraseña de pantalla la autenticación de dos factores están incendios de lo contrario su dispositivo será bloqueado por él y por favor introduzca tal tal para confirmar y procesar el desbloqueo yo lo canceló porque nada más les estoy enseñando sobre cómo se usa vamos con esta función de desbloquear contraseña de pantalla aquí pues hay que leer primero también las advertencias y pues ya para esto ya para esa función en el caso de este desbloquear la contraseña de pantalla de iphone pues si es necesario de que se descarga el paquete de firmware online que el mismo software lo hace así que aquí podemos ver que ya nos da la versión del firmware la ruta donde se guarda y aquí la versión de mi iphone por ejemplo ya aparece es un iphone 6s y ya listo listo para descargar también aquí pues si no se descarga desde aquí en el software también puedes copiar el link el link aquí donde dice copiar nada más de esa forma copiar y ya como podemos ver ya aparece aquí que son de 4.9 gigas le doy en cancelar porque nada más les estoy enseñando y si por ejemplo ya tienen pues nada más solo tienen que dar clic aquí donde dice seleccionar para seleccionar el firmware en caso de que ya tengas tu firmware en tu computadora aquí damos clic en donde dice desbloquear la contraseña de tiempo de uso aquí nos da otras dos opciones donde dice restablecido en el dispositivo directamente y restablecido a través de compartir en mi familia en familia aquí por ejemplo también ya estamos ya casi en el último paso que dice desbloquear la contraseña de tiempo de uso lo que va a ser removerá rápidamente la contraseña de tiempo de uso del dispositivo ios sin pérdida de datos así que como pueden ver aquí con eso no se no se pierde ningún dato del dispositivo nota el punto uno para remover la contraseña del tiempo de uso deshabilita y buscar mi iphone primero punto dos tendrá que volver a configurar su dispositivo después de removerla no se preocupe no perderá sus datos bueno como ustedes pueden ver con esta función no sé no se elimina ningún dato se mantiene tal como está su dispositivo iphone entonces esa función es segura en caso de que lo que quieren o lo que necesitan es desbloquear su contraseña pues de tiempo de uso pues podrán usar esta función sin perder ningún dato así que van a mantener siempre sus datos totalmente seguros el otro paso es darle clic en iniciar hay que hacer estos pasos ir en el ajuste del iphone luego en buscar mi iphone ingresa la contraseña de su id de apple y presiona pagar aquí regreso y aquí está la otra opción restablecido a través de compartir en familia esa es la otra función aquí sí desbloquear la contraseña de tiempo de uso aquí sí como podemos ver y aquí si los datos de todos los dispositivos se borrarán y aquí sí hay que tener en cuenta eso también antes de proceder con los demás pasos si de lo contrario está bien pues si te parece bien pues puedes darle clic en iniciar darle en siguiente y aquí ya sólo faltaría que hicieras eso vamos con la última función que sería el omitir mdm quien también nos da dos opciones omitir mdm aquí podemos darle clic en iniciar aquí está la otra opción que dice eliminar mdm el otro paso es iniciar bueno como ustedes pueden ver así es como funciona este software es muy rápido fácil y simple así que y si aún así tienen alguna duda todavía pues pueden dejar en la sección de los comentarios de este vídeo y con todo gusto les vamos a responder lo más pronto posible si les sirvió suscribirse aquí en mi canal como también en mi blog y seguirme en mis diferentes páginas de redes sociales para estar atentos a nuevos métodos de recuperación de chats de whatsapp messenger archivos entre otros en la descripción de este vídeo y como también en el primer comentario de este vídeo les dejo los links donde comparto más métodos de recuperación de mi blog mis redes sociales grupos asesoría personalizada entre otros por technology show one roberto beng